Hola Jorge, cuéntame sobre tu región, tú como hijo de Celendín, ¿cómo le dicen? ¿Chilico? Chilico, sí. Cuéntame, ¿cómo es la vida diaria en la zona? ¿Cuáles son sus riquezas? ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad, tu región? Bueno, el Cajamarca es una región muy privilegiada, no solo en el aspecto de los minerales, sino con el aspecto de la biodiversidad, con diferentes aspectos de cultura, costumbres, muchas cosas. Por ejemplo, me quedo sorprendido recientemente que Cajamarca está dentro de la ruta de lo que va a ser el Birling Challenge Year Rally, si no me estoy equivocando correctamente las palabras. Entonces, van a venir los mejores ornitólogos del mundo y van a pasar por Cajamarca haciendo avistamiento de aves. Y eso no lo sabíamos, y el avistamiento de aves genera gran cantidad de ingresos, pero no sabemos por qué nunca le hemos dado importancia a ese tema. Cajamarca tiene muy buena gastronomía, muy buena, el cuy, excelente. El queso, que está peligrando por el tema de que las áreas de expansión minera están dejándose en lugar de producción de leche, de pastos, todo para lo que es ganar vacuno, pero también tiene sus zonas de frutales, sus diferentes zonas donde se pueden hacer diferentes tipos de actividades. Incluso hay proyectos, por ejemplo, de siembra de café orgánico al norte de Cajamarca para exportación a nivel internacional. Entonces, hay bastantes cosas de Cajamarca que no son muy dadas a la luz, son muy reservadas por diferentes motivos. Algunos son por motivos de que les puede afectar a algunos otros proyectos mineros, o estar generando conflictos de intereses entre el gobierno incluso. Entonces, Cajamarca tiene bastantes privilegios, bastantes diferentes tipos de climas, culturas y biodiversidad. Pero, sin embargo, hay zonas de Cajamarca que resultan bastante apartadas para visitar. Ahora, llegar a Selendín es un poquito complicado ahorita. La carretera está bastante mala, bueno, la están arreglando supuestamente, pero supongo que así como esta parte hay otras que están un poquito olvidadas por el gobierno. Sí, realmente las carreteras en Cajamarca han sido muy olvidadas. Por lo general el gobierno ha dicho proyectos, programas sociales, pero ¿qué hay en el tema de comunicaciones? En el tema de comunicaciones están muy lejos. Santa Cruz, que es una de las provincias de Cajamarca, tiene que viajar a Chiclayo, de Chiclayo a Cajamarca, para recién poder hacer trámites en la misma ciudad de Cajamarca. Por ejemplo, de irse de Cajamarca a Chota, solamente está impestada todo lo que van hacia las minas. El resto no está impestado. Entonces, los de Chotas tienen que irse a la costa, que van a tener su carretera impestada. En el caso de Selendín, más próximo a Cajamarca, después de tantos años de estar molestando al gobierno, de estar gestionando por xilicos, que no residen acá, sino en Lima, se ha logrado que se impiste el tercer tramo, y por ahí ya nos dicen que el segundo tramo también van a comenzar a hacer sus trabajos de impista. Que Dios, gracias a Dios, queremos que para este fin de año el tercer tramo ya esté listo, y de acá para un par de años ya esté completo toda la infraestructura de carreteras de Cajamarca a Selendín, que esta carretera pertenece al circuito turístico del norte, o sea, un medio donde a futuro va a ser una zona de turismo a gran cantidad. Entonces, esperemos que el gobierno impulse más el tema de turismo, que esté impulsando otros tipos de desarrollos que no son sostenibles. Entonces, realmente el tema de carreteras en Cajamarca se necesita mejorar. Se necesita mejorar bastante. Hay algunas provincias que tienen carreteras asfaltadas, pero más al interior, no. Y ese es un problema muy grave. En vez de haber gastado dinero en las trans-oceánicas, con ese dinero se pudieron haber construido carreteras al interior del país. Mencionaste antes las mineras. Hay gran cantidad de proyectos mineros que planean desarrollar acá en Cajamarca, bueno, y en todo el Perú. Claro. Entonces, pero particularmente con los proyectos de esta zona, que supuestamente van a afectar mucho de la producción agrícola, ganadera, ¿crees que esos proyectos podrían desarrollarse sin afectar esa área de producción económica de la región? Bueno, primero vamos en el panorama, ¿cómo está Cajamarca? En Cajamarca hay diferentes proyectos mineros. Tenemos La Granja, que es un proyecto que se llama La Granja, de la australiana Río Tinto, que está en el proceso de exploración, presentando estudios de impacto ambiental. Tenemos lo último que recién ha salido de la luz, que es el proyecto Shawindo, de la canadiense su líder, Shawindo, que han presentado su estudio de explotación ya y que se está viviendo un conflicto social grande, ya que afectaría directamente a la área del Valle del Condebamba, una área altamente productiva. Y es más el tema ahorita que están ahí debatiendo, los técnicos junto con la minera en ese aspecto. Tenemos este proyecto que también está, por ejemplo, el proyecto Michiquiay de Anglo-América, que está camino a Casa Lendín, hasta Conga, y cerquita ahí como vecino está el proyecto Lumina Cooper de la minera china, el galeno, disculpen, de la minera china Lumina Cooper. Entonces, bueno, aunque Lumina Cooper es bien curioso su caso porque sus oficinas quedan en Vancouver, Canadá, y a veces llama la atención, ¿qué hace una empresa china en Canadá? Y porque estos gerentes son canadienses. Entonces, llama la curiosidad el lobby que se está haciendo los chinos en Canadá, ya que se conoce que Canadá es uno de los países donde prácticamente son países fiscales. Pero eso es en el contexto, bueno, estamos viendo que falta otros proyectos, por ejemplo, el tema de Coimolache, como el proyecto Tantahuatá y la expansión de Cerro Corona. Y, bueno, el proyecto que reemplazaría a ser más grande que Conga, que se llama Antacori, que es una empresa canadiense, que recién ha entrado y ha comenzado a comprar los activos antiguos antiguos de una empresa que se llamaba Sinchao. Entonces, ahí, ¿qué hace? Está como lo que estamos hablando de un conglomerado de proyectos mineros. Hacer minería, antiguamente, como sabemos, se hacía por bajos ocavones. Su impacto, ya lo conocemos. Entonces, si se trabajaba en zonas donde había agua, drenaje ácido perpetuo, o sea, de por vida. Pero ya después descubrieron en la metodología del Open Pit, como lo llaman los extranjeros, que en español sería el tajo abierto, que ya varios científicos lo consideran como un desastre ambiental, ya que destruyes ecosistemas enteros, destruyes microecosistemas. Dentro de un ecosistema tienes que desbrazar el suelo orgánico, tienes que ambientar las rocas, y al final formas grandes desiertos. Hoy en día, algunos científicos incluso ya proponen que la zona, por ejemplo, de Yanacocha, sea declarada como un ecosistema nuevo, como el desierto altoandino, que sería medio curioso ese nombre. Y, bueno, donde están ahorita los proyectos mineros son en zonas donde hay producción de agua. Y donde hay agua, no podemos estar ahí simplemente agarrar y hacer un proyecto y como si no pasara nada. Entonces, si quisiera ver una oportunidad de una nueva tecnología en tema de minería, ¡guau! Me imagino que habrá, no sé, realmente, pero la minería realmente impacta gravemente. Tal como se considera ahora. Tal como se considera. Tienes que mover cerros de cerros, no hacer un huequito como en la de Socagua, sino mover cerros, montañas enteras en tan solo días, solamente para sacar pequeños gramos de oro. Entonces, y ese movimiento al final, combinado con los metales pesados, el agua va a generar lo que es el drenaje ácido de mina, que es conocido técnicamente como DAM. Y esos drenajes ácidos van a ser generados de por vida, como dice el hidrogeólogo Robert Morán, va a ser de por vida en el caso de Conga. Entonces, y eso solamente estamos hablando si se trabajarían con lo que son los padelicidaciones. Y si usamos la tecnología de flotación, donde pasa que necesitaran los famosos canchas de relaves, entonces estamos hablando de otro problema ambiental que se está viendo. Tenemos tres casos conocidos visibles, uno por ejemplo el de Golfi a la cima, que está acá en Cajamarca, que tiene una cancha de relaves, ahí se ve claro cuando uno se va a Hualgayocu a Mamamarca, tenemos el caso de Cerro Verde, de Freepock McMoran, combinado con una japonesa, una empresa japonesa, y la peruana Buenaventura, que también tiene su laguna de relaves minero. Y la otra de las conocidas, que también tiene su laguna de relaves mineros, es nada más y nada menos que la conocida Strata Tintaya. Entonces, también tienen sus lagunas, y el problema es cómo lo vas a solucionar si esos metales pesados, esa agua va a generar de por vida el hidrogeócido. Tengamos en cuenta que la minería deja grandes impactos en donde la zona se ha desarrollado, y el peor problema es que los pasivos ambientales no se solucionan en dos, tres, cuatro, cinco décadas, sino en miles de años, miles y miles de años. Hay casos de minas que han sido abiertas hace más de mil años y todavía siguen generando drenaje ácido. Entonces, y en algunos casos hay minas que han durado 200 años su remediación, como en Alemania. Bélgica, uno de los países que antes sacaba carbón de su suelo, ahora ya no saca carbón, porque ya se le acabó el yacimiento y se le acabó la ilusión de la minería. Entonces, realmente creemos que la minería es una actividad que no va a durar por largo tiempo, pero es mentira, es una ilusión, una ilusión que lo vemos de acá y después se va a aparecer. Preguntémonos, ¿qué va a pasar de Cajamarca después de que todas las minas se hayan retirado? ¿Qué va a pasar? ¿Habrá, seguirá los centros comerciales? ¿Seguirá esa bonanza de ver camionetas 4x4, grandes edificios que lo ocupan trabajadores de las minas, que ganan mínimo 4.000 soles mensuales? Entonces, ahí viene un problema realmente. Por más tecnología que haya, la minería siempre va a generar grandes impactos ambientales. Y hoy en día ya no estamos para estar destruyendo nuestro ecosistema. Estamos llegando a un límite ya que vamos a decir, basta. Nosotros no lo mismo vamos a hacer, ya hemos destruido nuestros subsistemas de nuestro planeta. Prácticamente la especie más destructiva que hay en el mundo es el ser humano. Pero nosotros mismos no queremos reconocerlo, nosotros mismos no queremos reconocer nuestros errores, ya que las ideas que nos están metiendo es consumismo, extractivismo y muchas cosas más. Entonces necesitamos ya cambiar ese modelo económico, cambiar de pensamiento, y su hora de usar lo justo y lo necesario. Gracias, Jorge. Gracias.